En primer lugar, quisiera agradecerles la visita y son bienvenidos al establecimiento. Bueno, ¿qué puedo contarte? Que esto es algo familiar, que viene desde mis abuelos. Yo imaginaba más o menos hoy, cuando me preguntaste fuera de cámara, esto de estar alrededor de los 80 años, porque siguió mi papá y yo desde chico trabajé al lado de él. Aprendí el oficio y acá estamos, tratando de seguir adelante con lo que ellos alguna vez emprendieron. Contanos básicamente cuál es el planteo productivo que realizás en la actualidad. Bueno, acá nos manejamos con rodeos cerrados, somos autosustentables, por llamarlo de alguna manera. Hago la recría de mi propia producción, la cabeza queda, el descarte se vende, se incorpora genética casi todos los años. Y bueno, el sistema es todo el año, el toro todo el año, no hay ciclo estacionado. Por eso a lo mejor vas a ver alguna disparidad en los lotes, es porque todo el año se está sacando. Se desteta, se suplementa con alimento balanceado durante un mes, 45 días, y después se va todo a campo natural. Vemos básicamente que la mayoría de los animales son angus, pero también te estás manejando con otras razas. Sí, hace algún tiempo empecé a experimentar con Brafford, y la verdad que va muy bien. Hay una diferencia de quilaje al destete importante, pero no quiero sacar los ojos de encima a esto que tiene tantos años, y es bastante difícil de lograr en cuanto a tiempo. Lleva más que nada tiempo para poder lograr un pelaje definido, una raza definida, y bueno, entonces, sin sacar los ojos de ahí, pusimos una fichita en los Brafford. En cuanto al manejo alimenticio, Cristian, ¿cómo estás trabajando? No, esto es pastura natural, manejo una carga de entre 0,6 y 0,7, que es lo que soporta el campo para no tener demasiado sobresalto. Más allá de que los tenés en condiciones como las que estamos pasando, están, hay que correr un poquito atrás del alimento, pero bueno, son las cosas que tienen los negocios a cielo abierto, ¿no? Este, y bueno, y después, básicamente, lo manejo con poca gente, este, qué sé yo, tratando de aplicar las nuevas técnicas de manejo no agresivo hacia los animales, no trabajo con perros, y este, de no gritar en los corrales, la menor cantidad de gritos posible, y bueno, yo creo que a la larga, cuando, tengo la certeza de que cuando la mayoría entendamos eso, va a cambiar un poco el tema productivo, todo funciona el bienestar animal, esa es la consigna. Cristian, vos algo lo comentaste recién, este no ha sido un año fácil en cuanto a lo climatológico, e indudablemente, quizás te has hecho poner hincapié en una pauta de manejo un poco más certera, ¿no? Sí, sí, este, siempre apuntando al bienestar animal, y me viene dando muy buen resultado, este, no quita que a lo mejor alguien lo aplique y no le funcione acá, me ha funcionado perfecto, y bueno, y queremos seguir en la misma línea con eso. En cuanto al manejo sanitario, ¿sobre qué hace hincapié? Y sobre todo en esta zona es vitaminas, minerales, y tratando a todas las parasitosis, que es un problema de la zona. Cristian, en líneas generales hoy, ¿cómo ve los valores vigentes para la hacienda? Y yo creo que no escapan a los valores históricos, si lo fijamos en una moneda un poco más estable, bastante más estable de la nuestra, como es el dólar, si uno se fija cuánto costaba una vaca hace un tiempo atrás y lo pasa a dólares, no se diferencia demasiado de los valores de hoy. Cristian, has aprendido a trabajar de tu abuelo, de tu papá, como contabas recién, vas haciendo tu propia experiencia en cuanto a algunos manejos e incorporación de raza. Si tuvieras que imaginarte el trabajo en Don Coco de aquí a unos cuantos años más, ¿con qué soñás? No, sueño con que esto pueda seguir, con que la gente que me sigue, mis hijas puedan seguir con esto, y bueno, porque, digamos, escapa un valor económico, esto ya es otra cosa. Es como te he contado hoy, uno ya tiene un valor sentimental puesto arriba de esto, y bueno, la idea es que estaría bueno que se continúe, ¿no? Cristian, ¿y con qué expectativas vas a estar presente en el concurso y en la Feria del Ternero en unos días más? No, esperemos, decidimos confiar en Nico, y esperemos que, confiamos mucho en ellos y en que se consigan unos buenos valores. ¡Gracias!